muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a Gran Turismo 6 estamos en el penúltimo vídeo desafío 10 vueltas de Silverstone nos vamos hasta Inglaterra para rodar nuestra penúltima batalla en este especial de Gran Turismo 6 y salimos como no últimos salida lanzada con el McLaren F1 GTR racecar base model pinta naranja por hacer honor a aquellos McLaren naranjas de fórmula 1 y ese es el trazado de Silverstone como veis salían en parrillas de la 1 de la tarde va a ser complicada carrera vosotros queréis vamos a poner un par de ómetros por aquí está en falta 2 solo he cambiado el aceite le he puesto la receta del chasis como ya sabéis que hago siempre vale para por lo menos a mí me gusta que más el coche se llama así lo haría bien 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 yo siempre 150 esto al 20 esto al 20 pero está todo Vamos para allá, es hora de batallar en pista, es nuestro momento. Por delante 15 coches que no todos van a ser lentos, los cuales tenemos que ocuparnos de ellos lo mas rápido posible, ya empezamos la salida, como veis tenemos la camara exterior por que para los puestos de carrera me gusta mas como funciona este vehiculo, me gusta mas como funciona esta camara, me gusta mas como una pasada frenada, lo ves, esta la cuerda por el movil, ahi el grupo de EXOF que me pide, me pide, me pide, me pide, me pide, me pide historia, pero bueno ya estamos en lo que seria la ultima curva del trazado antiguo, vamos de como era el antiguo formato, y ya estamos en el último cuarto, lo cual ya hemos adelantado un par de posiciones, vamos ya después de COPS a este Audi TT, en este momento requeremos un segundo uno, dos dos, dos y dos y dos, no es tanto que la curva es más rapida, hay que decir que hemos supeado de supeado de vehiculo bastante alta, como vemos hay un Skyland entrando a un Corvette, nosotros lo metemos directamente ya casi por la yerba o en un sitio, pero ya está todo solucionado, todo empieza a verse más claro, aquí al Lister Storm, ya es el Ahorita de que empecemos a hacer nuestro trabajo, curva, última curva, quiero recordar que el centro de mancerrada es para hacer esta recta, que se metiera hacia la derecha y antes se metiera hacia la izquierda, como sabréis, gente por ahí, la pista, tomamos un poquito largos, no tomamos más de ventaja porque si no, ya nos podría penalizar, así que, bueno, por lo menos, ya hemos adelantado al R8, nos colocamos, detrás del Skyline, bien lo adelantamos, también a este R8, no ponen mucha resistencia, los coches, ahora mismo, los de tres más son tribal para este pedazo de bicho, que es el McLaren, es un coche bastante pasajero, bastante más potente, bastante más potente, en el año 94, dos años más jovencito que yo, y pasamos al Corvette de LMS, colocamos quintos, nos quedan todavía cuatro coches para adelantar, como veis, distancia entre el líder, el otro McLaren y nosotros, es una carrera bastante complicada, la cual se nos presentaba, ya pasa de nueve vueltas para el final, dos, tres, cuatro, hay que montar todo lo que hemos hecho ya, quedan ocho vueltas para el final, siete vueltas que hago, correcto, para la conclusión de esta carrera, la cual, yo creo que, no pinta muy bien, los adelantamientos entre segundo y tercero, se sigue pegando estos dos, por lo menos si se pegan, nos dejan acercarnos, lo que sé bastante, es un beneficio, 16,3 segundos sobre el líder, no están tan rápidos, es recortar distancias, pero están mucho más igualados, la velocidad es altísima, la agarré por las altísimas, más fáciles de conducirlos, entonces no hay grandes diferencias, una nueva, y ahora, así, esta recta, larguísima recta, quiero decirlo todo, están teniendo un puesto bajo a partir de ahora, un poquito, por ejemplo, la televisión, la televisión, la reacción, lo vi, ahí están, el trío, del cuarto al segundo, que no parecen, están muy avispados para, para intentar escaparse, para colocar unos cuartos, y adelantamos por, dentro, al GTR, lo intenté con esta carrera, con el GTR, y no, no pensé que me quedaba bien, después de la parada, sigue jugando el coche, como a mí me gustaba conducirlo, y como se notaba más rápido, y nada, quedamos lejos, quedamos por el Citroën, en este momento, lo adelantamos, un poquito la tierra, bueno, por lo menos, ya no es peligroso, ya no es peligroso, frenamos, para, la derecha, después de Angar Straight, para volver a bajar a estas dos curvas, bastante peliagudas, viene muy rápido, y es complicado frenar el coche, para esta izquierda 90, y luego, toda la última curva, en tracción y virando, se hace un coche bastante difícil de llevar todo, todo tipo de coche, 12,2, estamos en la vuelta 4 recién empezada, ya, 6 vueltas para el final, para terminar esta, esta carrera, la cual, de momento, nos está dando la plaza, pero todavía faltan las paradas, hay que encontrar con parada en boxes, 3, porque, si o si, te toca parar el depósito, como veis, ya estamos en la vuelta 4, y ya hemos estado en la mitad, lo cual, nos permitiría ir, el depósito como muy tarde, a la vuelta 8, como muy tarde, los neumáticos, aunque no los gasta mucho, porque con el otro coche, con la Nissan, ya os digo, la vuelta, tiene que parar, bueno, la vuelta, la vuelta, una 4, tiene que parar por el bajo agarre del neumático, delantero izquierdo, y el trasero izquierdo, se queda muy rápido sin agarre, lo cual, se han perdido muchísimo tiempo en la pista, y ser muy, muy conservador, con nuestros neumáticos en esta pista, por el alto desgaste que hace el tren, hacia la izquierda del vehículo, con mucha curva derecha, en cierta oportunidad, con muchísimo apoyo para el coche, como esta, y encima de esas arrapadas, como habéis visto, es calentado, el automático delantero, no ayuda nada para nuestra progresión, en conseguir adelantar al otro McLaren, la penúltima curva, ahora la última, poco a poco nos vamos acercando a ese McLaren, que, ahora con paso firme, con paso firme, la victoria, es que quiere caminar el otro McLaren, pero vamos a intentar ponérselo difícil, 9 segundos, hemos recortado 3 en este último sector, nos vamos dos en la primera curva, para intentar acercarnos lo suficiente al McLaren antes de la parada, cuesta frenar un poquito el coche, y se va un poquito de lado, que no se nota mucho, pero sí que derrapa un poco el coche al frenar, por ese desgaste de neumáticos, cuesta un poquito, 8.3, diferencia más cercana que hemos buscado del otro McLaren, por el momento, por el cuadro de la carrera estamos, más o menos, medio, media carrera, vamos para la curva a derecha, scoffs, suaves para que el neumático no sufra demasiado, intentar alargar un poquito más la parada, una vuelta o un cuarto de vuelta más, que nos dé ese agarre para, por lo menos, intentar, ya va quedando muy poco de neumático, se está notando un montón en los tiempos, creo que me voy a perder bastante en esta vuelta, 6.3 segundos, estamos casi a 6 segundos, estamos recortando tiempo, al McLaren, muy bien, cuidado con Angar Straight, vamos a por la vuelta 6, para cerrar nuestra parada, la única oportunidad que tenemos de adelantar al McLaren, adelantar nuestra parada, por lo menos una vuelta, está parando del tercero al cuarto, está parando en los boxes, no hay demasiado neumático a la parte, no se nota al frenar, se mueve por lo menos del mando, vibra bastante, el cuarto no para, el quinto en la carrera no para, se metes un poco más antes de una curva, porque no funciona el neumático delantero izquierdo ya, 6.8, ya empezamos a perder tiempo, fíjate, la frenada se ha desestabilizado el coche, primer sustillo, ahora viene una curva izquierda, sin la cual se derrama bastante delante, ya se ha encendido la luz de reserva, así que sí o sí, tenemos que parar, vuelta 6, parada en boxes, y espero que sea la última, y no voy a cambiar de compuesto, no voy a cambiar de compuesto, me voy a poner el duro, vamos a volver a poner los blandos, porque si no, esto va a ser un suplicio hasta el final de carga, tocamos contra la barrera, en cost, esto se va a hacer muy duro, pero que muy duro, muy durito va a ser, parada, oh, otra vez, el coche se va de morro, casi trompeamos los neumáticos del lado derecho, también les acabamos de pegar una buena dentellada al desgaste, vamos a aprovechar esta salida de pista, para intentar acelerarnos más en la recta, aunque no agarran los neumáticos, no hay grip, 11,3 segundos, una barbaridad de tiempo estamos teniendo, si nos hubiera metido a la vuelta 5, a lo mejor no teníamos esta progresión de tiempos hacia fuera, fijaos que no agarran la curva, tengo que ir a 90, casi 100, para poder pasar la ángara straight, nos dirigimos hacia boxes ya, ahí está la parada, vamos dentro del McLaren, fibra el móvil, bajamos un par de litros, fibrandos, todo bien, vamos a parar en boxes, ahí está nuestra parada, voy a, voy a probarlo y volvemos, voy a probarlo y volvemos, se ha vuelto, hay muchísimas sedes, seguimos el boxetear, y seguimos segundos, seguimos segundos, seguimos segundos, detrás del McLaren, no ha habido, cambio de posición por nuestra parte, lo cual, nos deja pista libre para ir a por el McLaren, y él tiene que parar todavía, así que vamos a tirar al máximo, para ver si podemos recortarle tiempo en estas vueltas, o vueltas, o vueltas, que tenemos por delante, eh, antes de que pare, coge con 5 segundos, o sea, no, también ha parado, también ha parado el McLaren, bueno, sí, ha parado, ha parado, bueno, pues ya, lo que, como en Monza, lo que se decía, se decía solo a la pista, y al final, espero, que el segundo acabe adelantando al primero, no como hoy, por lo menos, claro, el segundo soy yo, entonces, siempre quiero ganar, y hay que ir a por ganar, por victor, así que vamos a ir más a saco que antes, tenemos menos carburante, que antes no hay que decirlo, quedan 4 vueltas, para el final, y hay que por lo menos, intentar, darlo todo por el todo, para entrar rápidamente, cerca, o lo más cerca posible, del otro McLaren, en, con alguna recta, o en algún momento de la carrera, para poder intentar ganar, hoy aquí, en, en Silverstone, esperamos para la, curva de Sportingal Streets, sigo sin saber, si recordáis como se llama la curva, esta derecha, como no puede ser, creo que no sé, esto, puede ser Stone, lo ponemos en los comentarios, que sepáis a Numa, la, esa curva, como se llama, si es Stone o no? creo que recordad que es Stone, pero bueno, vamos, a terminar esta, esta vuelta, y a partir de, ahora mismo, quedan, 3 vueltas, para el final, con 8 segundos de desventaja, podemos ir recortando, poquito a poco, hay que ir recortando, un segundo, otro segundo por vuelta, pero, no es tanto como antes, no es tanto como antes, estas curvas, estas, estas, hace, bastante, muy agudo, la tracción, y luego, frenada brusca, y medio girando, mi coche, y acaba por el apoyo, la rata nueva, voy a ver, 8,6, parece que no ha recortado nada, parece que no ha recortado nada, estoy poniendo la cosa difícil, las vueltas, los metros van a, a, recortando, a veces, menos metros para acabar esta carrera, a veces, hay que, quitarlo más, a veces, hay que intentarlo, un poco, un poco más, y, 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 en el momento, y se han olvidado de la curva Cops el libro ya tenemos lanzado la curva de Magot y Becker Hangar Stage 5,9 segundos menos de 6 segundos poco a poco recortamos diferencias ya queda poquito a poquito para entrar en las dos últimas vueltas y a intentar ganar esta carrera no se puede llevar a esta victoria esta victoria nos pertenece y nos vamos currando desde el principio saliendo desde atrás y remontando a ver, a ver, a ver a 5,7 casi es 5,7 segundos, hemos perdido alguna vez yo creo 2 en el último sector pero bueno, por lo menos el primer sector y el segundo, yo creo que sí que podemos ir bastante más rápido que el quiero ya nos vemos con un doblado el Lister Storm rápido y recta pero no muy bonito estrictamente con el rebujo y a la trazada pero bueno, ¿qué hace? madre de mi Dios madre de mi vida el Lister Storm me acaba de jugar una buena jugarreta pero bueno madre de Dios la victoria está prácticamente imposible la falta de dos vueltas al final con tres segundos de penalización que ya hemos sufrido por culpa del Lister Storm meterse en nuestra trazada mientras frenamos una maniobra peligrosa cuanto menos que fastidia bastante nuestras expectativas a la victoria perdonen que el fallece por lo menos vamos a intentar tirar y que la victoria del otro McLaren sea por lo menos lo menos posible yo tanta lucha me ha sido en vano o ese coche que debe ahí creo que es el McLaren creo que es el McLaren vamos a ver cuánto estamos a ver cuánto es la progresión 3,2 segundos sigan con el retroceder de tres segundos estamos ahí ya estamos cada vez más cerca va a faltarnos una vuelta para adelantarlo en la última vuelta tenemos que jugarnos de todo por el todo nos vamos muy largos en la curva derecha después de la recta del hangar vamos a llegar a la última curva y esto va a comenzar de cero una única vuelta para decidir el gran premio de segundo una única vuelta va a decidir la carrera de 10 vueltas del Silverstone última vuelta cruzamos la meta 2,7 segundos vamos a la primera curva para intentar recortar lo más rápido posible encaminándose a la segunda y llegando a la tercera frenada de la turva 3 cada vez se acerca más y hay un dolor de mí por ahí espero que no nos haga fastidiar la vuelta como no ha hecho el Lister Storm la que nos ha podido liar la que nos ha podido librar la que nos ha liado el Lister Storm y la que nos está haciendo sufrir hasta la última vuelta 1,7 segundos frenamos ahí está el Dodge que ha sido logrado por el McLaren y ahora logramos nosotros va a quedar muy poca pista para intentar adelantar al McLaren además es que somos prácticamente coches iguales estamos en la antigua recta de meta con intenciones de pegar el rufo para recortar lo más en esta pequeña recta apuramos la frenada nos tiramos a la curva como como sacos en el coche demasiado rápido se acaba de encender el nudo de testigo esto se pone cada vez más interesante esta última vuelta va a ser de infarto base de todo pasamos al McLaren sí o no sí o no por fuera por fuera por fuera mantenemos y van a faltar pocas curvas ahora sí toca sufrir porque después de casi de vueltas mantenido esa posición todo lo que este coche cuidado 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 vamos a intentar cerrar un poquito el hueco en la frenada sí nuestra uy que ha pegado ahí el McLaren en frenada creo que que te hacemos a ver mejor donde está el McLaren está muy pegado ahí perdemos un poquito la estabilidad curva 90 grados la última derechas con poca gasolina entramos a la recta de meta vamos a dar las luces que vamos a ganar esta carrera ganamos con 155 millésimas de diferencia sobre el otro McLaren la que no se ha podido daría en el Easter Store al final no ha sido para tanto fijaos donde ha acabado ese coche porque nos ha podido hemos doblado al Corvette al Easter al Charger nos ha faltado el FTO pero bueno la última victoria conseguida a bordo del McLaren que vais a ver a continuación ahí le tenéis precioso ese coche el McLaren F1 GTR grandísimo coche uno de los coches más bonitos de la historia del automovilismo pero bueno vamos a seguir sumando dinero 432.000 habéis visto que ha bajado de 10 millones incluso porque me he comprado un cotocoche para hacer el Camelo pero falta un coche por comprar pero bueno esto se acaba aquí espero que os haya gustado el vídeo darle un me gusta como siempre os digo para continuar con la aventura de Youtube darle comentarlo compartirlo con vuestros amigos si queréis que le podáis gustar este canal suscribiros si no lo estáis nos vamos mañana a la última carrera de Grand Tourismos ya se acaba los 24 minutos de Le Mans nos vamos a ir hasta Francia para disputar la última carrera así que espero que os haya gustado el vídeo un saludo nos vemos mañana y muchas gracias